Vamos a hacer un ejercicio de relajación. Los ojos cerrados y no los vuelve a abrir hasta que no se los mande a abrir. Empieza usted su ejercicio concentrando su atención en un punto situado en el centro de la frente. Es como si usted intentara ver un punto, una mancha, situada en el centro de la frente. Usted puede verla o no verla. Esto no tiene importancia. Lo importante es que usted intenta verla. Más, sí, más hondo. Más hondo. Porque significa que colabora en el ejercicio y estamos haciendo un ejercicio en colaboración. Tenga en cuenta que mi voz no es capaz de relajar a nadie. Yo dirijo el ejercicio, usted colabora y es usted la que lo va consiguiendo. Este es un concepto que ha de quedar claro y que es importante. Yo me tengo que ir. Ya sabes, si pasa algo me llamas, ¿eh? Debo tener un aspecto horrible. No te preocupes. Estás guapísima. Ahí tienes el sobre con todo lo del seguro. Y no dejes de hacer los ejercicios. Y si acaso, pues, llamas a la vecina. No, más aún. Un poco más. Muy bien. Estamos haciendo un ejercicio de tranquilidad. Vamos, niño, sal de ahí. No me oyes. ¿Será posible? Teo, por favor, no te pongas así. Es que todos los días tiene que pasar lo mismo en esta casa. Es que no hay forma de afectarse. Ya salgo, papá. No lo ve. Si es que lo hace a mala idea. Bueno, pues, vete a la peluquería. A la peluquería. Y tú, abro, ahorita, deja de moverte, que no te puedo poner el zapato, mujer. ¿Y tú qué haces? ¿Ya te lo has quitado? Ay, qué cruz. Póntelo otro, póntelo. Luis, ¿qué se está haciendo tarde? No importa. ¿Te preparo para comer calamares en su tinta? Sí, sí, fenomenal. Y antes, unas judías con chorizo. No va a ser mucho. No, va mucho, no, va mucho. Y de postre, arroz con leche. Eso, eso, eso. Arroz con leche. Con leche, con leche. Arroz con leche. Esto está en ruinas, martirio. Quieres que seamos los últimos en abandonar la casa, ¿no? Los últimos serán los primeros. En morir. Mira. Dos centímetros ya. Derrumbamiento inminente. De aquí nos sacan los bomberos. Nos quedamos en la calle. Qué exagerado. Qué pesimista eres. Que pesimista eres. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. Cuidado, cuidado. Parece ser, según me han dicho, que lo tiran todo para hacer un rascaciel. Manolo Bustos, el de contabilidad, me ha dicho que la empresa la han vendido a una constructora. Que tiran el edificio y hacen un rascacielos con un parking de cuatro pisos. Nos dan la boleta. ¿Qué has dicho? Que nos dan la boleta. Qué alegría. Y la moral que nos da, Inésio. ¿Y don Luis, no ha bajado todavía? Reunión de pastores, oveja muerta. Le estarán diciendo que nos echan a todos. ¡Pollo, Pollo! ¡Esa es mi mujer! ¡Esa es mi mujer! ¡Sí! La madre... Es Quinteiro, indios precolombinos, de ocho letras, que no le sale el crucigrama. ¿Quéchuas? ¿Quéchuas? ¿Con K o con Q? Con Q, si es de ocho letras. Con Q. Al que le ponen en la calle seguro es a Quinteiro. Hola. Que aproveche. ¿Sabéis algo, Julita? No, don Felipe no ha salido todavía de la reunión. ¿Y Roberto Sanz dice que venden la empresa a galerías preciados? A lo mejor hacen aquí la torre del Real Madrid. Si todos son bulos. Toma, esto es de Pili Álvarez, por... Ah, sí, por lo de las bragas. Me ha dicho Carmina López que le subas luego la medalla del amor. Muy bien. Oiga, señorita Julita. ¿Qué? ¿Y usted, no regala medallas del amor? No, yo no tengo aquí. Ah, será porque usted no quiere. Toma, Julita, aquí tienes, el mejor sujetador que hay en el mercado, ese que anuncian por la tele, que no prime ni nada. ¿De qué color es? Del que a usted no le importa. Oye, y dile a Julio Sierra y a Manolo Salvador que se animen, que tengo unos ligueros de locura. Pero Pepe, si eso ya no se lleva. Ay, 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 pero ¿qué dices, Julita? Si están de moda en París, si es la vuelta al liguero. Ven aquí, ven aquí. ¿Qué? Te traigo un liguero, que yo me sé, y te casas en una semana, fíjate lo que te digo. Anda, anda. Bueno, hasta luego. Adiós, señorita Julita. Esta Julita se está poniendo como un tren, ¿eh? ¿Cómo? La tía más buena que tenemos en la empresa. ¿Qué ha pasado, don Luis? Calma, calma. Calma, calma. Tranquilos. Vamos, don Luis, no le eche usted más suspense. No dan la boleta, dígalo ya. Nada de boleta. La confianza ha sido vendida a la Brewster & Brewster Assylands Company. ¿Y eso qué es? La Brewster & Brewster es una compañía de seguros importantísima, creada en Denver, Colorado. Pero no te he dicho de anchoas, Antoñito. Sí, pero como no había. Y a usted le gusta tanto el membrillo como yo. Vamos, don Luis. La Brewster está instalada en 44 países. Y ahora en España. No cambia nada. Seguimos en el ramo del seguro. O sea, que vamos a formar parte de una compañía americana. Americana y multinacional y la releche. O sea, que vamos a salir ganando. Sí. Nos van a mandar a trabajar. Si lo sabré yo. Un momento. En América el que vale, vale. Allí todos son oportunidades. Empiezas vendiendo periódicos y puedes llegar a lo que quieras. Sí, a la miseria. Tú dices eso porque estás suscrito al Reader DJ ese y te lo crees todo. Oye, Pepito, hijo, mira. Los extranjeros son insaciables. Ala, 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 rendimiento, rendimiento, rendimiento y ni una alegría. Antonito, hijo, ven tú también. Ven aquí. Bueno, estos son los impresos para rellenar el currículum vitae y contestar a las preguntas del cuestionario. Ah, hay que hacerse fotografías de frente y de perfil. ¿Lo veis? Y todavía no han venido. Oiga, don Luis, ¿y qué es esto del currículum vitae? Voy, 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 voy. ¿Sí? Sí, dígame. Sí, soy yo. ¿Eres tu cariño? ¿Ya? Voy, voy, voy para allá volando. No te pongas nerviosa, ¿eh? Tranquilidad. La maleta, coge la maleta. Y los papeles del seguro, los papeles del... No te pongas nerviosa, sobre todo tranquilidad. Que te ayude a bajar la maleta la vecina. La vecina que te ayude... ¡Ah, te recojo en el portal! En el... En el... Mi mujer. Mi mujer que está con las... Con las... Con tracciones. Pero tú no salías de cuentas el 23. Sí, eso creía yo. Pero... Ya ves. Indique otras actividades laborales que lleve a cabo, aparte de su trabajo en la empresa. Señores, esta pregunta tiene tomate. Pues si decimos la verdad, nos dan la boleta. La boleta. Acordaos de lo que pone en la última página. Declaro solemnemente que todo el contenido del presente currículum vitae es... Y cuestionario adjunto es verdadero. Fecha y firme. Y todavía no han venido. A unos tíos que tienen la CIA y el FBI no se les puede engañar. Yo creo que hay que decir la verdad. Y conste que soy el único que no tiene problemas. Porque solo trabajo aquí. Y lo menos que puedo. Al fin y al cabo, lo del pluriempleo es una cosa muy española. Y en nuestro negociado somos los que menos tenemos. El que más yo. Y solo tengo dos. Señores, juguemos limpio con la bruster, ¿eh? Portero de fútbol y representante de servilletas de papel. Defínase a sí mismo. Ordenanza. No, pero Antonio, ¿qué no es eso? Mira lo que pone aquí. Introvertido o extrovertido. Yo creo que no saben que soy ordenanza. Pesadito, hijo. Yo extrovertido. ¿Y yo? ¿Y yo? Yo lo que ustedes. ¿Y yo? ¿Y yo qué pongo? ¿Tú qué vas a poner, Siné? ¿No eres triste? Pues pon triste ahí. Triste, ya está. Bueno, bueno, vamos un poco de prisa que no terminamos hoy. ¿Es usted de temperamento nervioso? No. Sí. Sí. No. No, sí. ¿Es usted optimista? No, ¿es usted de carácter optimista? Sí. Sí. No. No. Sí. Me invito. Órdago. Quiero. Pare, no llevo. Dejaros de cachondeos. Esta no salimos. Y esa alegría que tienes, que no decaiga. Ahora viene la pregunta sesenta y siete. Qué calor hace, ¿no? ¿Quieren otra cerveza? Sí. Sí, sí. ¡Sagrario! ¡Sagrario! Vamos a ver. ¿Considera que el sueldo que percibe actualmente en la empresa es suficiente? ¿Lo estima justo? No. Injusto. No, injusto. No, injusto. No, injusto. No, injusto. No, injusto. No, injusto. Dígame, don Luis. Por favor, sagrario, tráiganos cerveza y algo de picar. Sí, don Luis, ahora mismo. Voy a recoger. Aquí dice, ¿cuántas horas dedica usted a la familia? A la familia. Familia. No se aburrirá solo en casa, ¿eh? Con su permiso, don Luis. Es que está muy buena. Sí, es muy buena chica. Bueno, la sesenta y ocho. ¿Tiene vehículo propio?